...estaremos 17 de las noches encarregando la edad de la infancia... ...la día 17 de noviembre nos vamos a ver con la calle de la Ría... ...también que el día 18 de noviembre estaremos en la patrilla de Incomos... ...de Palindilla, de Nueva Esperanza, el día 24 de noviembre... ...y esa es la fiesta grande de la familia Santana... ...que se atingue los picachos en la barra de desafíos de ganchos... ...tanto en ellos, en esta mañana hay que estará la calidad del viaje de acá... ...de Palindilla, de Palindilla, de Palindilla, de Palindilla... ...de Palindilla, de Palindilla, de Palindilla, de Palindilla, de Palindilla... ...y bien anoche, el festival venable... ...como el que la pista vaya a avanzar en ubicación del piano... ...compañando Santana y Palindilla... ...en ese gran evento... ...compañando el cruce a los dos... ...vamos a todos... ...vamos a todos... ...vamos a todos... Así es hermanos... ...cuatro de noviembre... ...hoyes, Ángel Castillo... ...elvin Castillo... ...y Dominito Moreno... ...cuatro de noviembre... ...de nuevo grupo... ...a las piernas de más grandes... ...en el ropa de la primera... ...puesada Santana y Maníban del goleo... ...Castillo... ...perde Kildo Marejo Marejo Marejo... ...y Mauricio... ...y Mauricio de Mercallio Sumanderiero... ...en una compañera de creación de Castillo... ...y Mauricio Moreno del Castillo... ...y en tres de noviembre... ...y en el noviembre de cruce a las ventas, presenta... ...Castana de la buena, llega Rubén Moreno... ...en ese tojo... ...P Edgeri de Castillo... ...y en Blanesila... ...compañeros de Mercallio Sumanderiego... ...Stanial Peñalva... ...Edoin Pérez... Marcial Castillo directamente desde La Madera, cumpleaños de Carlos Guevara, a Zahel González, nos vamos en Zocabón, 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 Llanero. Bueno, ahí está mi amiga Jessica y Mariela Castillo también, como vamos, saludos. Yoami Rojas, Eric Castillo, próximo de Ringo, de Carnaval, aquí mismo, cantadera y mano a mano, la chica cubre el chico mundial. Y el lindo frito de Zocabón, Llanero, donde el tropador demuestra la agilidad mental a la hora de improvisar un balsa, aquí está, ya vamos al escenario. El amigo Juan Gutiérrez también, el día 29 de noviembre, canta usted una gama de tropadores y a la noche, la falladora, maquinaria, 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 con la invitación de Juan Gutiérrez, familia. 29 de noviembre. Rubén Richa y yo, Nanito Vargas, aquí mismo. Y yo me voy con la morana, muchachita de mi vida, y yo me voy con la morana. Venga para acá y a fin, y venga pa' acá Rubén, son las 10 y como ven, pronto llegamos al fin. Estamos en un jardín, del pueblo le da madera, en tarde de cantadera, deben de hacerlo mejor, porque aquí hay un trabador, porque aquí hay un trabador, de la provincia de Herrera. Hombre, se me olvidó el nombre, nombre de Domego, nombre de la fiesta, 4 de mayo, licenciada, salud. Hombre, yo quiero saber si allá afuera, se escucha así, no se oye nada, pues. Morenita de mi vida, mañana me veo con ella, muchachita de mi vida, lástima que no me quiera. Aquí está Rubén Moreno, aquí está Rubén Moreno, de apellido. Desempeño mi papel, yo defiendo mi terreno, yo soy un muchacho bueno, yo tengo mente ligera, cierto, tú vienes de Herrera. Yo soy un hombre veloz, vengo a jugar, con los dos, en tierra de la madera. Es el Zócabo en llanero, en el Zócabo en llanero, hay dos cantores de Herrera, y yo vengo de Chorrera, para cantar compañero, ante un público sincero. Yo canto con frenesí, yo brillo como un rubí, saben que yo me destaco, y el que se crea más bellaco, que venga y me ataque a mí. Rubén, no vengo a jugar, Rubén, no vengo a jugar, no se equivoque cantar, que yo soy un trovador, que nació para cantar, que nació para Salomar, en tierra de la madera, algo decirte quisiera, no quiero ser tu enemigo, ahora te bailo conmigo, para la provincia de Herrera. ¡Venga Alberto Gómez! ¡Alberto Gómez! ¡Y alberto Gómez! ¡Venga David, Camarena, gracias! ¡Gracias por el regalo David! ¡Toca, toca Marinel! Al igual que Edwin Pérez, que Marcial con sus deberes sabe cumplir su papel. Yo estoy a otro nivel, yo sin traje artillería, estropearte no quería, pero vine a improvisar, a mí se me vea olvidar que eres de la tierra mía. Soy una mujer genuina, soy una mujer genuina, te digo cantando hoy que contigo yo no voy ni a la vuelta de la esquina. Voy abriendo una vitrina, y voy abriendo una vitrina, tú sabes que te provoco, en el verso lo sofoco, la gente ha escuchado bien, ni Atanasio ni Rubén, contigo no voy tampoco. ¡Changles! ¡No me simpatiza! ¡No me simpatiza! Escuchaste eso Rubén, escuchaste eso Rubén Ante el público nutrido, tú dices que estoy jodido Tú estás jodido también Pues así como lo ven, quiero ser tu compañero Y por eso te sugiero, vete conmigo mi amor Solo te pido un favor, llévame en tu maletero Óyeme Yamín Muñoz, óyeme Yamín Muñoz No te quiero deslucir, más lo que voy a decir Lo voy a decir veloz, que a mí me perdone Dios Estimado compañero, hablaste de un maletero Estando en este festín, mujeres como Yastín No las llevo ni al potrero ¡Ey! Del potrero estás hablando Del potrero estás hablando Voy cantándoles despacio ¿Y qué le pasa a Satanásio? Que lo veo cancaneando Mientras voy improvisando Nos vamos para el potrero Pero decirte, yo quiero En el verso como Ben Los hombres como Rubén Mi regalo yo los quiero ¡Ey! Y no lo quiere el regalado No lo quiere el regalado Esa poesía yo le oía Le falta la melodía Eso claro se ha escuchado Con el verso improvisado Tengo calidad de poeta Esa cosa se interpreta Y no hablen del potrero Que yo quiero el maletero Para meter mi maleta Para meter su maleta Para meter su maleta Lo dice Satanásio Yo lo noto ya muy flojo Disparando su cuarteta A él nadie lo respeta Yo canto, salvo y grito Y a que me escuches Te invito Lo sabe este compañero Cuando hay mucho maletero Adelante hay muy poquito En el verso yo diseño Cuando yo canto elegante Y si hablas de adelante Cuando quieras te lo enseño Tú sabes que yo me adueño Yo tengo la clave Y la gente igual lo sabe Escúchame compañero Yo te abro el maletero Pero enséñame la llave Y yo me voy con la morena Hay bastante maletero Y adelante hay muy poquito Se observa hasta el infinito Y esas cosas que yo quiero Nos vamos para el potrero Nos vamos para el potrero Eso lo pude escuchar Y en mi manera de cantar Con la décima y la clave Porque yo tengo la llave Que a ti te hace chillar Chilla, chilla Adelante hay muy poquito Adelante hay muy poquito Cuando hay mucho maletero Te lo dije muy ligero Y de verdad yo lo admito Hay un público bonito Yo canto con rapidez Y digo con altivez Ahora te hago el relato Obsérvame mi zapato Yo uso cuarenta y tres ¡Ey! Vio que el zapato se expande Te digo con sencillez Disque usa cuarenta y tres Y creo que le queda grande A donde quiera que ande Tú te puedes ir al fondo Con este verso que es hondo Tú sabes canto bonito Y si adelante hay poquito Con lo de atrás yo respondo ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Es tu forma de tratar Mejor darte a respetar Y tu valor de mujer Esta te doy a saber Fue Villalba del Potrero O qué hermoso maletero Y poquito yo veía Lo poquito que tenía Lo dejó en el extranjero Hombre Hasta él quería un latiguillo aquí Pero vamos a pedir un pie forzado Y a mí Atanasio Hay quien nos da un pie forzado Por ahí Ortega Un pie forzado Un pie forzado Un pie forzado final Negativo Alivinen lo que me dijo Estamos pie forzados ahí Azael y Carlos Guevara Azael y Carlos Guevara Póngale cuidado Emiliano Satiña Que hay dos Sinalefa en el medio Este es un latiguillo Y este es un latiguillo Cantamos un sacabón Y por eso la tensión Que al verso le pongo brillo Sabes yo me maravillo La décima se prepara Rubén la rima dispara No los compañeros Que vivan los cumpleaños Azael y Carlos Guevara Lo arrepentimos Son tres veces ¡Ey! Ahora vamos a seguir Ahora vamos a seguir Yo que voy a continuar En esto de improvisar Yo me suelo divertir En este mi porvenir Yo tengo la mente clara Por eso le veo la cara ¡En vivo en los compañeros! Esos son los cumpleañeros Azael y Carlos Guevara Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Y a mí me toca seguir Ahora me toca a mí Y yo lo voy a seguir Yo me voy a divertir Con el diente frenesí Mi envidia Recorrí Con la rima que dispara Y por eso se prepara La gracia le doy a Dios Y que por aquí vivan los dos Azael y Carlos Vergara ¡Ey! ¡Qué mala! ¡Ey! 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 ¡Marcial Castillo! ¡Edwin Pérez! ¡Edwin Pérez! ¡Marcial Castillo! ¡Daniel Peñalba! ¡En el Rancho de la Madera De la Madera de la Pintada ¡Jopá! ¡Viene Angie Rodríguez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suavecito! ¡Aploma Roberto García! ¡Ey señor! ¡Albinocho de Castadera! ¡Va a su rima y presida! ¡Unto a ver si es tu máxima impresión! ¡Lleva a reventar la casa! ¡El Rancho de la Madera! ¡Con que esta noche viene la chica cumbia! ¡Aquí Rodríguez! ¡Profesor de Cumbia! ¡La chica de su rima! ¡Lleva a reventar la casa! ¡Ey! ¡Lleva a reventar la casa! ¡Lleva a reventar la casa! José Junior Castillo de la mano San Juan García Compadre Armando Ortega Próximo quinto de diciembre Ok, damas y caballeros, fuerte aplauso Ahí en los artistas en Tarima Se lo tienen bien ganado, merecido, gracias Marcial Castillo y el Pérez, profesor Darinel Peñalba Ya no hay tiempo para más Viene la chica cumbia Angie Rodríguez A nombre de Carlos Guevara Zahel González para nosotros Ha sido un placer haber elaborado Para cada uno de ustedes Nos volvemos a ver en los próximos fin de semana En la fiesta de mi compadre Noriel Mendoza